Un tecito por favor No quiero tomar café Porque el café quita el sueño Lo que quiero es tomarte Pues tomándote me duermo Una vez que te tomé Y yo tan suave me quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve Fue el dolor que aquí me inflama Me mandó tomarte Y yo te tomo en la cama Una vez que te tomé Y yo tan suave me quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Otro tecito, por favor No quiero tomar café Porque el café quita el sueño Lo que quiero es tomarte Lo que quiero es tomarte Pues tomándote me duermo Una vez que te tomé Yo tan suave, yo tan suave, yo tan suave me quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve El doctor que a mí me ve El dolor que aquí me inflama Me mandó, yo tan suave, yo tan suave me quedé Y yo te tomo en la cama Una vez que te tomé Yo tan suave me quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Gracias por ver el video